Música Señora Gobernadora, para preguntarle sobre los incidentes en Rancho Arriba hasta ahora, protestas, neumáticos quemados, pasos obstaculizados, ¿qué información maneja la Gobernadora sobre el origen de esta protesta? Sí, mira, buenos días. Bueno, ustedes saben que el 18 de noviembre del año pasado tuvimos lamentablemente el paso de un disturbio tropical, bueno, se le llama disturbio tropical número 2, que causó daños millonarios a nuestra agricultura, a nuestros productores. Tuvimos inmediatamente la visita del Presidente de la República, donde el Presidente se comprometió con los productores a ayudarlos con las pérdidas, creando un fondo de mitigación. Esto con el fin de no endeudar más a los productores de lo que ya estaban. Bueno, pues, del dinero de este fondo, que asciende a 208 millones de pesos para los productores que fueron afectados, no solamente aquí en nuestra provincia, sino en otras provincias, solamente de eso se destinaron 187 millones de pesos para acá, de los cuales se hizo una primera entrega con la presencia del Ministro de Agricultura, el Invercruz, el director del Banco Agrícola, Fernando Durán, y otros funcionarios, y se le hizo una primera entrega de unos 57 millones de pesos, quedando para hacer otra entrega a otros 30 productores. En esta ocasión fue a 70 productores, quedando para hacer otra entrega a 30 productores que ya están los cheques en proceso. Pero, se sabe, estamos hablando de un fondo de mitigación que hay que manejarlo con cuidado, con transparencia, y ellos saben, los productores. Segura estoy de que ellos están conscientes de que los cheques están en proceso y listos ya para entregárselos. Entiendo que vivimos en un estado de democracia que debemos respetar, que las protestas son válidas siempre y cuando se hagan de la manera pacífica. Ahora, cuando tú interrumpes las vías de acceso de una comunidad, ya esto se convierte en vandalismo y con eso no estoy de acuerdo. Desde antes de las 7 de la mañana, por ejemplo, yo quiero destacar y llamar la atención, sobre todo a los municipios de Rancho Arriba, que tenemos un equipo para el hospital, para el área del laboratorio, de un costo de más de 3 millones de pesos. Desde antes de las 7 de la mañana, con enfermeras, con bioanalistas, con cirujanos, con ortopedas que no han podido pasar a la comunidad. Entonces, yo deploro ese tipo de situaciones, claro está. Así como estoy de acuerdo con que las protestas deben hacerse de manera pacífica. Mientras usted no viola ni violenta los derechos ni las leyes, usted está bien. Ahora, cuando ya usted infringe la ley y va en deterioro de lo que es la comunidad, su comunidad, ya usted está en falta. Entonces, esta no es la manera de hacer oposición. Por eso la oposición está donde está. Y perdónenme que yo haga de este tema agopolítico, porque política es la huelga. ¿Hay actores políticos? Por supuesto que sí. Todos sabemos que detrás de esto está la oposición. Una oposición es un discurso, una oposición que cada día se equivoca más, porque el pueblo dominicano está consciente de que quien dirige los destinos de esta nación, que es el presidente Luis Abinader, debe continuar dirigiéndola. Porque usted no puede hacer oposición en detrimento de su comunidad ni de su pueblo. Usted hace oposición con propuestas buenas para su desarrollo y para el bienestar y aumentar la calidad de vida de cada uno de esos municipios. Es por eso que nosotros no estamos de acuerdo con esta huelga absurda, porque no tiene sentido. Porque el gobierno está cumpliendo con lo prometido. Y ellos lo saben. Los primeros que están en la huelga, que lamentablemente son nuestros productores, a los que se les hizo el pago, esos son los que están ahí. ¿Cuál es el llamado a esos productores, a esos actores también? En vista de que usted está aquí, usted puede hacer un escenario para disminuir. Pero es que nosotros, los funcionarios de la provincia, llámese gobernadora, llámese gerente del Banco Agrícola, llámense alcaldes, todos hemos estado dándole la cara a este proceso, dándole el seguimiento correcto a este proceso. Pero, ¿quién, cuál gobierno les había prestado la atención que se les está prestando con la responsabilidad que se les está atendiendo? Pero, por favor, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está la gratitud? ¿Cuál es la desesperación de unos días? Donde ya se le ha estado dando cumplimiento, donde ya se le hizo el primer pago, donde ya ellos saben, porque ellos lo saben, con certeza saben que los cheques están en proceso y que se les paga. ¿Cómo podrían servir esos productores a los que ya se le pagaron para que pudieran mediar quizá en este malentendido? Pero es que es una pregunta también que yo acabo de decir que son ellos mismos que están ahí. Es lo que no entiendo y es por eso que la califico de absurda. Esa es mi opinión. O sea, hasta lo que ya le pagaron están... Los que le pagaron son los primeros que están ahí. Porque ustedes han visto las imágenes. Entonces, de verdad que no entiendo nada. Pero ellos tienen derecho. Tienen derecho, como lo tiene cualquier ciudadano, a protestar, a exigir. Pero vuelvo a repetir. Cuando se hace de la manera correcta. Cuando usted lo hace sin interrumpir las vías de acceso. Porque yo acabo de dar un ejemplo de lo que está ocurriendo. Pero si Dios no lo permita, se me presenta una emergencia de que tenga que salir una ambulancia, ¿por dónde sale? Díganme. Entonces, nosotros tenemos que medir las acciones que hacemos. Sí, el papel de la policía no quitarlo al cómulo y esa cosa. Bueno, ellos están trabajando. Están trabajando de la manera más pacífica. Porque no queremos atropellos. La intención de los organismos de seguridad no es atropellar. Que quede bien claro esto. Ni la intención de los organismos de seguridad, ni de las autoridades, es ir en el atropello de nadie. Sino de salvaguardar las vías de acceso, de abrirlas. Eso es todo. Bueno, hemos estado conversando con la señora gobernadora Olivia Castillo de Peralta respecto a esta situación con la que amanecemos hoy en el municipio de Rancho de Arriba. Atención productores. Llamada está claro. ¡Gracias!